Ahora les presento unas citrinas, pero no unas citrinas comunes y corrientes. Estas son citrinas de Heliodor. ¿Qué quiere decir esto? Que son citrinas que tienen el color amarillo de manera más encendida, casi a ser un amarillo canario. Regularmente la citrina es una piedra muy amarillente, pero en este caso el color de la citrina es un color amarillo canario. No se 이거는 o te sirsí. No se les tournean en un cuadro matriculado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.